Música A pedir que la mielosa de Diablo le va a hecho el tema entonces para que su madre pueda disfrutar en los rachos asados corretinos ¡Un aplauso! Señoras y señores, entonces está la familia completa de Salta que es la provincia tan linda que enamora y que ahora tiene un cubito que el ministerio coronel ¡Otra, otra! ¡De la provincia de Salta! ¡Salte, dale gas! Música Y cuando todo vuelva a cantar lo eterno yo partiré soñando en busca de colores nuevos Y cuando las murallas se caigan de miseria yo volveré cantando luna de chacarera nueva Y cuando los silencios rompan su mordaza me volveré camino, me volveré canción del alma agua de los tiempos que corren por mi cara como un amor de siglos como una nueva madrugada ¡Pero que no te va! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te gusta? ¿Negra Fly en 800 pesos? ¿Sabes que hay en 800? ¿Estás buscando? Busca secreto en 5.000 pesos, muchachos. Con mil para los 5.000 para secreto, estoy buscándose ni le gusta, muchachos. Los 5.000 de secreto con T533. Además que acá le hago la Junta y le cobró el 5%. Lo estoy haciendo sin que sepan los organizadores. ¡Toma! ¡Vamos! Para que juegue el público y el pueblo, ¡vamos! Alguien quiere jugar secreto, se convierte conmigo en el lado de él. ¿A dónde vamos a jugar? Allá, parece que... ¡Vamos! ¡Vamos, secreto! ¡Vamos! Chachos, colaboramos, por favor. ¡Todo va a estampar, todo! ¡Core a la gente, amigo! ¡Ahora la boca! ¡Core a la gente! ¡Aquí en la puerta! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina